Tanto tiempo sin tus besos Tanto tiempo sin tu voz Tu recuerdo vive preso Dentro de mi corazón No te puedo sentir tan cerquita de mí Sé que no estás aquí Yo sé que te perdí Quiero que entiendas que sin ti no vivo Olvida todo y regresa a mí ¿Por qué te fuiste? Sabes que te amo Perdóname, no te quise engañar Regresa a mí, estoy desesperado Necesito sólo una oportunidad ¿Por qué te fuiste? Dime cómo le hago Sin ti a mi lado ya nada es igual Mi corazón cautivo y destrozado No sé qué hacer, no te puedo olvidar Por favor entiende que no soy feliz Que sin ti a mi lado ya no sé vivir No puedo encontrarte, sé que te perdí Regresa a mí, no fue mi intención Herirte Herirte Yo no sé qué me pasó Te fui infiel y me arrepiento Te fui infiel y me arrepiento No te culpo, fue mi error Y te puedo sentir tan cerquita de mí Sé que no estás aquí, sé que te perdí Quiero que sepas que sin ti no vivo Olvida todo Y regresa a mí ¿Por qué te fuiste? Sabes que te amo Perdóname, no te quise engañar Regresa a mí, estoy desesperado Necesito sólo una oportunidad ¿Por qué te fuiste? Dime cómo le hago Sin ti a mi lado ya nada es igual Mi corazón cautivo y destrozado No sé qué hacer, no te puedo olvidar Por favor entiende que no soy feliz Que sin ti a mi lado ya no sé vivir No puedo encontrarte, sé que te perdí Regresa a mí ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Sabes que te amo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Regresa a mí, estoy desesperado No basta una oportunidad Por favor entiende que no soy feliz Que sin ti a mi lado ya no puedo vivir Por favor encuéntrame que estoy aquí Regresa a mí 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 Gracias por ver el video.